Música Pues absolvió a alcalde Bello Castro en caso de denuncia de Julio Casadiegos Cuando era diputado del Cesar También absolvieron a dos diputados y cuatro estiputados del Cesar Envían a prisión a un presunto abusador absuelto Domi Diagnósticos es el nuevo servicio de ecografías a domicilios de radiología e imágenes Por Valladupar, iniciativa que busca dar un plato de comida a los más vulnerables Alcalde de Agustín Codazzi, positivo para COVID-19 Van 12 mandatarios contagiados en el Cesar Más de mil estudiantes de Bosconia se vieron beneficiados con la tercera entrega del PAE Habitantes del barrio La Ceiba de Valladupar exigen la pavimentación de una de sus calles La Selección Colombia de Fútbol sumó cuatro puntos en las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas Valladupar Fútbol Club y Barranquilla no se hicieron daño Igualaron cero cero en el Romelio Martínez Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Es un gusto que estén con nosotros conectados a través del Canal 12 y de todas nuestras plataformas digitales Un fallo absolutorio podría ser apelado hasta el próximo martes según ha conocido RTA Noticias Se trata del caso de la demanda contra algunos diputados, entre ellos el alcalde de Valladupar Quien en su momento era diputado del Cesar Bienvenidos y muy buenas noches Lo que podría interpretarse como una contradicción entre el exdiputado Julio Casadiego Navarro y su abogado Quedó en evidencia al conocerse el fallo que absolvió a cuatro exdiputados Dos diputados y el alcalde Melio Castro González Mientras Casadiego Navarro desistió de ser víctima en ese proceso Su abogado apelará a la decisión del juzgado que absolvió a los siete involucrados en la demanda Lo que se observa a simple vista es que mientras Julio Casadiego asegura que lo que pasó en la asamblea No tiene el alcance penal que inicialmente denunció Su abogado insista en que hay que apelar la decisión concordante con la misma posición de la fiscalía Que pidió condena para los siete implicados y anunció su apelación al fallo ¿Por qué no están de acuerdo Julio Casadiego y su abogado? Pregunta sin respuesta por el momento porque Casadiego Navarro no contesta su teléfono celular Tras la publicación del fallo absolutorio Las partes interesadas tienen plazo de cinco días hábiles Que se vencen el martes 20 de octubre para apelar la decisión La delegada de la Procuraduría en el proceso estuvo de acuerdo con el fallo absolutorio Por considerar que no hubo comisión de delito alguno En el proceso están demandados los exdiputados Manuel Guillermo Mejía Payares, Alfredo Enrique Pinto Baestre, Eduardo Santos Flores Vergara y Gelber Antonio Cárdenas Mancera Y los actuales diputados Camilo Andrés Lagutila Ackerman y Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez En el proceso también está el exdiputado José Santos Castro González Quien cuyo nombre de pilas a horas es Mello Castro González, actual alcalde de Valledupar Ubaldo, muy buenas noches y un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales El alcalde de Agustín Codazzi, Omar Benjumea Ospino, dio positivo para coronavirus según reportó el mandatario municipal a través de sus redes sociales A través de un video, el alcalde de Agustín Codazzi, Omar Benjumea Ospino, confirmó que dio positivo para COVID-19 Con este, son 12 los mandatarios municipales contagiados en el departamento del Cesar De acuerdo al Burgomaestre, desde el inicio de la pandemia, se ha venido haciendo la prueba como protocolo de prevención Siendo positiva la entregada el día lunes Las pruebas que me hago protocolariamente, he dado positivo Manifestó que se encuentra aislado en casa, donde además está cumpliendo su labor a través del teletrabajo Para que las actividades dentro de la alcaldía nos separen Por otra parte, felicitó a las 450 personas que se hicieron la prueba a través de la estrategia PRAS Especialmente a los comerciantes y domiciliarios A la vez, exhortó a los mototaxistas a ser más consecuentes y sumarse a esta lucha Seguimos con problemas con el sector de los mototaxistas Que deberían ser más consecuentes y ellos mismos tomar la iniciativa de hacerse las pruebas Finalmente, el mandatario reiteró la invitación a la comunidad a no bajar la guardia Y mantener las normas de higiene y autocuidado Buenas noches, Ubaldo, saludo a usted y a todos nuestros televidentes El alcalde Melo Castro González dio inicio a la rehabilitación de la vía que une al corregimiento de la mesa Con la vereda El Mamón Este miércoles, el alcalde Melo Castro dio inicio a la rehabilitación de la vía La Mesa El Mamón A través del convenio firmado entre la alcaldía y el CDT Cesar Para beneficiar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural y fortalecer la producción agrícola de la zona Tras varios años de vías en mal estado La comunidad tendrá la oportunidad de disfrutar de mejores condiciones en las vías para transportar sus productos Debido a la intervención de 8 kilómetros de vía con la maquinaria amarilla Estamos muy contentos de hacer presencia de la mano de la gobernación, del CDT Traer la maquinaria amarilla y poder hacer este convenio Y poder beneficiar a la mayor cantidad de población posible Según la secretaria de Obras Públicas Municipal, María Raiza Fuentes Explicó que el proyecto fue establecido de acuerdo con las necesidades de rehabilitación de vías del municipio Y según la productividad de las mismas Con mucha satisfacción hoy hemos iniciado el convenio con el CDT Ganadero Con la maquinaria amarilla que la hemos traído a la vía La Mesa El Mamón Serán un total de 65 kilómetros de vías en total Los que se rehabilitarán para mejorar las condiciones de transporte a los productores y campesinos de la zona El doctor Demetrio López de Radiología e Imágenes presentó su nuevo servicio de radiología a domicilio en Valledupar Información comercial en RTA Noticias Demetrio López Giraldo, director general de Radiología e Imágenes Presentó recientemente el nuevo servicio Domi Diagnósticos Que consiste en realizar ecografías a domicilios con los más modernos equipos y en la comodidad del hogar López Giraldo dijo a RTA Noticias que con este servicio llevamos el radiólogo a la comodidad del hogar Y se realizan allí las ecografías con equipos de alta tecnología Sin que el paciente tenga que moverse de su residencia Mi nombre es Demetrio López, soy médico imaginólogo Y hago parte del exclusivo grupo de especialistas de la clínica Radiología e Imágenes Donde contamos con equipos con tecnología de punta exclusivos en la región Radiología e Imágenes implementa los más estrictos protocolos de bioseguridad Durante la realización de las ecografías a domicilio Lo que garantiza tranquilidad, seguridad y bienestar para el personal médico Los pacientes y familiares en la vivienda donde se realiza el procedimiento Demetrio López manifestó que las personas pueden solicitar el servicio de ecografías a domicilios A través de los números telefónicos 320-568-4881 y 571-5071 A la cárcel fue enviado un hombre que está acusado de ser un violador en serie La ciudadanía pide que se le aplique una pena ejemplar Un juez de control de garantías de Valledupar impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Javier David Méndez Ahumada, quien se desempeñaba como mototaxista Dos son las noticias criminales en las que la Fiscalía 31 seccional Caimas de Valledupar escrita a la dirección seccional de Fiscalía Cesar Ha imputado cargos a Javier David Méndez Ahumada Esta persona fue imputada como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones Logrando igualmente que un juez con función de control de garantías impusiera en su contra medidas de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en centro de reclusión La Fiscalía evidenció como el 19 de agosto pasado una mujer abordó una motocicleta conducida por el hoy imputado y este, en contra de la voluntad de la pasajera desvió la ruta fijada para transportarla fuera del casco urbano de Valledupar y en un lugar despoblado, abusar sexualmente de la víctima a quien además le hurtó el dinero y el celular El modus operando de este sujeto era lograr que las víctimas abordaran su motocicleta llevarlas a un lugar despoblado para luego, mediante amenazas con armas de fuego accederlas carnalmente de manera violenta y despojarlas de sus pertenencias El material probatorio recopilado por la Policía Judicial permitió establecer parámetros de comportamiento de este hecho delictivo frente a otros de similares condiciones evidenciando la posible conducta serial del victimario quien estaría inmerso en al menos 7 casos de abuso sexual Habitantes de Villa de Ariana y toda esa zona de Valledupar están denunciando que las materas que fueron instaladas por el SIVA en la avenida 450 años ya no tienen plantas que las plantas sembradas allí se murieron por falta de mantenimiento Hago una pausa para comerciales y vuelvo enseguida con más noticias No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus ciegos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo Tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado y vigilado en Minty Aplica condiciones y restricciones Ahora en Valledupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas la receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas la receta Mi droguería de confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetro López Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes Donde te ofrecemos servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital con tomosíntesis Y biopsia por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos A brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetro López Calidad Oportunidad Y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual De la comunidad infantil De Valledupar y del Cesar Invita a todos los niños De 5 a 12 años A una consulta de optometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños de Valledupar Y del Cesar Solicita tu cita al Call Center 589 4044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos protocolos De bioseguridad Para la prevención del contagio COVID-19 Por la salud de la comunidad Una reunión muy, muy exitosa Muy propositiva Porque nos hemos contado Qué es lo que viene haciendo El Gobierno Nacional En materia política pública Para nuestra población con discapacidad Y cuál ha sido la oferta Cuál ha sido el trabajo Que viene desarrollando La Administración de Valledupar Y de aquí se va a comenzar A desarrollar toda esa política pública Para la población con discapacidad Que va a tomar ejemplo El país completo Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de Héroes de Supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Estamos cumpliendo Celebramos la llegada de la personería De como un acuerdo Establecimos lugar y hora de la visita Creemos que estamos para garantizar Los derechos humanos de cada uno de los trabajadores Venimos a ver las condiciones En las que está trabajando en Dupar Cómo está distribuido El tema de los protocolos de bioseguridad Nos pudimos cerciorar Como está en las imágenes Que nosotros vimos al ingreso La aplicación total y completa De los protocolos de bioseguridad Que dicen las normas Para autorización del ingreso del personal Ve a tiempo Que el COVID no te detenga Soy sobreviviente de un cáncer de seno Y hoy quiero invitarlos A sumarse a la prevención del cáncer de seno Y llevar este mensaje Con amor a toda la ciudad Su salud es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes y controles Llame ya A la liga contra el cáncer Seccional Cesar Y aparte su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Dos partidos de la Selección Colombia En esta doble fecha Eliminatorias Ante Venezuela 3 por 0 Y ayer empató 2 por 2 Frente a Chile Autor del tanto del empate Radamel Falcao García Que con esto Llega a 35 anotaciones En toda la historia Como jugador de la Selección Colombia Y aumenta así Su rótulo De goleador histórico De la Tricolor La Selección Colombia Rescató un punto dramático En su visita a Chile En Santiago Por la segunda fecha De las eliminatorias Suramericanas Con el empate 2 por 2 El combinado nacional Cierra la primera doble jornada De las eliminatorias Mundialistas A Qatar 2022 Con 4 puntos de 6 posibles Ya había vencido a Venezuela En la primera jornada 3 goles por 0 El gol marcado por Radamel Falcao García Fue el número 35 En la historia de la Tricolor Aumentando así Su sello como máximo anotador De la historia De la Selección Colombia El número 3 En eliminatorias Y el cuarto A Chile Su rival favorito Con el combinado nacional Junto a Bolivia La próxima fecha De las eliminatorias Que se disputará El 12 y 17 de noviembre El combinado patrio Se enfrentará Ante Uruguay En Barranquilla Y frente a Ecuador En Caridad de Visitante Aquí hay otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Nos encontramos acá En la última calle De la urbanización La Seiga Calle 37 con 7A Los habitantes de la cuadra Pues estamos todos Interesados en la pavimentación De la misma He comprobado De que la calle 37 Con calle 7A Queda por fuera Entonces queremos De que nos ayuden En todo lo que puedan Solucionarnos En esta parte De la pavimentación Hace mucho tiempo Hemos querido Que se pavimenten La calle Lo hemos solicitado Se han recogido firmas Pero no ha sido posible En nada Por Valledupar Una iniciativa Que busca darle Regalarle Un plato Donde comida A los más vulnerables En esta capital En medio De la pandemia Por la COVID-19 Y la cuarentena En la que se encuentra El país La Alianza Global De Jóvenes Políticos Del Departamento El Cesar Inició un movimiento Denominado Por Valledupar Iniciativa que nace Con la misión De ayudar A las familias Más vulnerables De Valledupar Que no tienen Asegurada Una alimentación Lo que hicimos Fue entregar alimentos A aquellas familias Que por algún motivo No han contado Con oportunidades En este contexto Que atravesamos El pasado viernes 9 de octubre La Alianza Global De Jóvenes Políticos Del Departamento Del Cesar Dio inicio A esta actividad En el barrio Las Palmas Brindándole alimentos A niños Niñas Jóvenes Y mujeres En estado De embarazo De acuerdo Con Javier Pérez Director De la Alianza Global De Jóvenes Políticos Del Departamento Del Cesar Esta iniciativa Se estará realizando Cada 20 días En los diferentes sectores De Valledupar Y esperan seguir Ayudando a las personas Que por alguna circunstancia No tienen como alimentarse De igual modo Extendió el llamado A la ciudadanía Gremios Empresarios Y comerciantes A que participen De esta iniciativa Y aporten su grano de arena Los interesados Pueden comunicarse A los números de teléfono Que aparecen en pantalla O a través de sus redes sociales Como Arroba Aglojoven Punto En Instagram Y en Facebook Como Aglojoven Cesar Habitantes de Valledupar Han denunciado Que han sido víctimas De delincuentes Que se roban Sus contadores de agua Y del servicio De gas domiciliario Aparentemente Para utilizar El componente de cobre Que tienen estos Micromedidores Han pedido Al gobierno municipal A la policía Que esté muy atenta A esta situación Porque esto se registra Con mucha frecuencia En diferentes sectores De la capital Del Cesar Hacemos una pausa Y de vuelta Más noticias Y tú Ya sabes Que es lo mejor De estudiar En Instecom Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivo Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento Permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje En casa En Instecom Participamos En seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato Vende Compruébelo Durante la temporada De lluvias Crece el nivel De los ríos Se producen Inundaciones Deslizamientos De tierra Y vendavales La temporada De lluvias Es un fenómeno Natural Inevitable Por ello Corpocesar Recomienda A la comunidad No disponerse En zonas De riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos Cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpocesar Eres tú Somos todos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta Tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Todas las delicias Del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo Como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia Cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Super Hero ganador Recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Y vigilado Aplican condiciones Y restricciones Olímpica Estéreo La emisora Paz Escuchada De Colombia Abre tus ojos Es una campaña Que inicia la policía En el departamento Del Cesar Veamos de que se trata Mediante el programa Abre tus ojos El departamento De policía Cesar A través del grupo De protección A la infancia Y adolescencia Desarrolló Acciones preventivas Y de control En diversos sectores Marginales De la ciudad De Valledupar Los uniformados Por medio de actividades Lúdicas Y de sensibilización Buscan dinamizar Lazos de interacción Y comunicación Con la comunidad Con el objetivo De centrar esfuerzos En el apoyo A la construcción De entornos protectores Para que los niños Niñas Y adolescentes Vivan libres De violencia En los diferentes Escenarios Que transitan Estas actividades Fueron desarrolladas Bajo el cumplimiento De todas las medidas De bioseguridad Garantizando la salud De la ciudadanía Pálido empate De la capital Del departamento Del Atlántico El encuentro Que correspondió A la fecha 12 Del campeonato De ascenso Careció de claridad En ambos equipos Los de Roberto Peñalosa Tuvieron el dominio En los primeros minutos Pero luego El Valledupar Controló el ímpetu Del cuadro local Se firmó el empate Y con este punto Valledupar Fútbol Club Suma 19 Ahora Es séptimo En la tabla de posiciones Los vallenatos Suman tres partidos Sin conocer la derrota Con dos victorias Y un empate En dos encuentros Diputados Los dirigidos Por John Jairo Bodmer Acumulan cinco triunfos Cuatro empates Y tres derrotas El sábado 17 de octubre El equipo verde y blanco Volverá a oficiar De visitante Enfrentando a Tigres Colero del campeonato Terminamos esta emisión De RTA Noticias Nos encanta Que estén conectados Con nosotros Permanentemente Recuerden seguirnos En redes sociales Y suscribirse A nuestro canal De videos en YouTube Desde mi residencia Un gusto estar con ustedes Muy buenas noches Música 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 CC por Antarctica Films Argentina